Bueno son miles, todos son business, sonrisas, clientes y sigues Nunca confíes, nunca lo olvides, no son tus amigos los clientes, son billes Buenos son miles, todos son business, sonrisas, clientes y sigues Nunca confíes, nunca lo olvides, no son tus amigos los clientes, son billes Rápido transformo palabras, rimas en bombos encajan Muchos cantan pero no dicen nada, la verdad está en la calle y no donde ellos paran Marco y consigo objetivos, son ganancias, busco metas y las paso Mis principios van primero y abren paso, no es mejor ver medio lleno siempre el vaso Optimismo para flojos, miro el máximo, juego con la gente, la agua muevo Aguanto lo justo y así consigo pasta y que más da lo que opinen otros Si tratas bien, nunca será un crimen tonto, no es que sea malo Ellos lo deciden, confían en mi y yo respondo así es el business Tratos por cerrar, el mundo es un kleenex, nunca sabes quien y seguro que coincide Cuida tu bolsillo o entrará en el Guinness, como el más vacío de la historia Tú nunca lo olvides, ten presente esto y tú decides Sí, y tú decides Buenos son miles, todos son business, sonrisas, clientes y sigues Nunca confíes, nunca lo olvides, no son tus amigos los clientes son billes Buenos son miles, todos son business, sonrisas, clientes y sigues Nunca confíes, nunca lo olvides, no son tus amigos los clientes son billes Nunca confíes, nunca lo olvides, no son tus amigos los clientes, no brilles, los clientes, no brilles. Llena tu saca, tu saca la plata, tu pierde la pasta, pa' sacar más tu cama, machaca, con fuerza se pasa, cansa, basta, cansa, apretándose a plasta, distinta manera, mi rango y mi gasta, elevo bandera y ya saben quién manda, respeto ganado, poder en la balanza, justicia ilegal por otra sustancia, sea en B o en negro el caso es que crezca, el caso es hacer de poco una buena montaña, con un sendero a duras penas formada de la nada, con corta fecha, flechas de dente con sus ganancias concretas, y si no lo entienden que no lo entiendan, sigo en el camino y la cima está así, esa será mi meta. Buenos son miles, todos son business, sonrisas, clientes y sigues, nunca confíes, nunca lo olvides, no son tus amigos los clientes, son billes. Buenos son miles, todos son business, sonrisas, clientes y sigues, nunca confíes, nunca lo olvides, no son tus amigos los clientes, son billes. ¡Suscríbete!